¡Lista! 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 Paz de los campos, paz de los mares, paz de los pueblos, siempre la paz. ¡Lista! ¡Lista! Son de Valencia, hijos de Valencia, ayer... Padre de bondad, sed mi salvación, Madre de desamparados, Padre de bondad, sed mi salvación, Dicen las crónicas que hace cien años fueron más de dos mil las familias y particulares que donaron joyas para confeccionar la corona de la Virgen y otros miles que también donaron dinero. Puedo asegurar que son muchos más los que han colaborado en esta ocasión para confeccionar la corona del centenario. Una corona de caridad, tejida por el amor fraterno de sus hijos a favor de otros hijos, sus predilectos. Además de atender otras necesidades de atención primaria básica y de cooperación internacional. ¡Gracias! 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 Mare de Déu y Mare nostra, 100 años después, al mismo sitio donde fuéIX coronado como Reina y Señora Nuestra, toda Valencia, la tierra valenciana, los vuestros hijos y filas que se cuentan por milers de todos los lugares, de cada racón de nuestra comunidad, plenos de alegría y de emoción, revivimos y exultamos en hacer hoy de nuevo un homenaje de pur y ver amor. Hace un siglo, los valencianos, cuando coronaron vuestra imagen, quisieron haceros un homenaje de amor puro y verdadero. Y eso mismo le hemos querido hacer hoy nosotros. Un gran homenaje en el que le queremos decir que de la misma manera que su amor hacia nosotros no muere nunca, tampoco nuestro amor hacia ella se puede apagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!